Es el momento de innovar y conectarse con las tendencias de un mundo digital que se actualiza a cada instante. Implementar el comercio electrónico y medios de pagos digitales es estar en la vanguardia del mercado y es un beneficio para tu negocio. Es el momento de iniciar en el mundo de la transformación digital, transacciones de productos y servicios en los medios electrónicos. Porque el mundo está cambiando, porque debemos cuidar nuestra salud y a la de nuestros colaboradores. Usemos en nuestras empresas los medios de pago electrónico para proveedores y empleados. Usemos menos dinero en efectivo. El cambio es ahora.